Voz de la Patria Grande Bombardeos muy intensos y Rusia, el poder político que está en Donetsk, asegura que fueron los ucranianos quienes realizaron este bombardeo y a consecuencia del cual falleció una persona. Bien, ahí está alguno de los propietarios y vecinos ayudando a sacar los escombros. Él lo que cuenta es justamente eso, que Ucrania los está bombardeando. Ucrania ha dicho que quiere recuperar todos estos territorios ocupados por Rusia. Tiene que ver con el apoyo del fuego de ametralladora americana M240 del primer batallón de fusileros 93. De esta manera son los propios combatientes quienes se muestran en situación de combate, parapetados, en este caso en la ventana de un edificio. Se siguen librando, hay duros combates en la zona de Bakmur. Una imagen que se repite minuto a minuto, plena luz del día. Y de esta forma se utiliza parte del armamento que Occidente le entregó a las fuerzas ucranianas. Y esta diferencia del anterior ha sido subida a las redes sociales por Rusia, por el Ministerio de Defensa ruso, que asegura que son imágenes en las que se va a poder apreciar como uno de los sistemas de defensa aérea ucraniano es destruido por la munición, allí lo vemos, ahí está, por los drones. Los drones, merodeadores, lanzalot, de los cuales solo hay pocas unidades aún al servicio de Rusia, pero muestran su efectividad y ahí vemos repetir la imagen. Bueno, imágenes, escenas que se repiten a diario. Y son los ucranianos, en este caso, un soldado, quien ha grabado la trinchera, el lugar donde están apostados día y noche. Son sus propias cámaras las que graban cómo quedó la trinchera después de un violento bombardeo protagonizado por las fuerzas aeroespaciales rusas. Ellos mismos los cuentan y los suben a las redes sociales. Pasamos al próximo video. Y fue un ataque ruso del batallón Prisak 2 AK, quien destruyó uno de los modernos MTLV de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de la ciudad de Severk. De esta forma se van posicionando, marca el objetivo y el dron, un cuadricóptero que lo hemos mostrado, con un sistema de lanzamiento de municiones que impactará justamente sobre la posición ucraniana. Se va acercando sigiloso durante la noche hasta destruyendo. Las batallas también siguen en Kersón. Miren, estas imágenes impactantes fueron tomadas por las fuerzas de la marina rusa, que según ellos, Kersón está representando un infierno para la infantería anfibia ucraniana. Además del reciente derribo de un SU-25 de Ucrania, también dice la contraparte rusa, están sufriendo fuego directo a la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona pantanosa de Kersón. Imágenes tristes y elocuentes de la guerra que está ensangrentando a Europa. Voz de la Patria Grande Más información www.más 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 información www.m